Bajando pa' arriba, perdiendo en peligro Y seguro que irás, cabrón con tu bolso Para ver su rol Cuenta la luna que estaba perdida Que no nos sonó la pregunta del día Que vamos a peor Para que conozco El Chimpilón, todos los días al sol 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 Cuenta la luna, perdiendo la vida Que no nos sonó la pregunta del día Que no nos venimos, sacamos el amor Chimpilón, que no nos ven más falta Que nunca te dirá Que tanta se ve y comente la vida Que no nos salió la pregunta del día ¡El Chimilón, todos los días sale el sol, Chimilón! ¡El Chimilón, todos los días sale el sol, Chimilón! Y ganas de verte y comerte la vida, no importa las horas de noche y de día, y ganas de verte y comerte la vida, no importa las horas de noche y de día. ¡El Chimilón, todos los días sale el sol, Chimilón! ¡El Chimilón, todos los días sale el sol, Chimilón! ¡El Chimilón, todos los días sale el sol, Chimilón!